¿Escuchaste? ¿Se lo dicen otra vez? Hacemos hasta tres y decimos juntas, ¿sí? Uno, dos, tres Si te vas, no me importa Si te vas, no me importa ¡Vien, mujeres, arriba! Repítelo Creo que no comprendí A ver, dime la verdad Seguro que escuché mal No puedo creer lo que oí La última vez que hablamos Fue el día de mi partida No estabas decidida a echarme de tu vida Entonces yo me fui Me equivoqué Voy a tener que refrescar tu memoria Bueno, vamos No, vamos Por ahí no me salieron No, ya está ¡No, ya está! ¡No, ya está! Y entregamos y manchas, siempre a la diversión Y en la mitad de la fiesta explota el cotillón de la mañana, para que las escrupciones a los postig Cad Ves, SY Pr możemy y entregamos y manchas siempre a la diversión coti, coti, cotillos en tráquetes o sin maracaan mi maraca se perdían coti, coti, cotillos a lo mismo de los muerteles desfrientando el cotillo coti, coti, cotillos en tráquetes o sin maracaan mis maracas se perdían Son bock y contigo, al bock y moran las fales se han tratado contigo Llega la fiesta, el momento del regalo, el cotillo Y la gente se ríe hacia aquí, la diversión Los calentas y sombreros, para el beso perdida Estamos en la fiesta, ya todos se imaginan Es el momento del regalo, el cotillo Y la gente se ríe hacia aquí, la diversión Para no saltar, el que quiere ser Si no le creen, no, si no le hagas el beso, la diversión Hoy, 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 hoy Yo quiero algo Todo el mundo, ¿eh? Eso es Todo el mundo está arriba Sigue el baile, sigue el baile De la tierra que nací La lucha de los negros A tu parte está bien Sigue el baile, sigue el baile Ahora bien, si es de ti La lucha de la lucha Tuna, 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 tuna Es que se da muy lenta Tuna, 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 tuna Que se vayan a bailar Tuna, tuna, tuna Tuna, 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 tuna Tuna, 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 tuna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!